Paula Echevarría está aprovechando esta cuarentena para hacer planes que antes no podía hacer. Ya fuese por la falta de tiempo o por pereza, la actriz se está poniendo al día con muchas cosas. Aún así, la ex de David Bustamante ha querido saber si sus fans tienen algún truco para romper con la monotonía. Una tarea algo complicada para los que estos días no pueden trabajar ni diferenciar el fin de semana de los días de entre semana. Por ese motivo, Light Girl ha explicado cómo hace ella para que el sábado y el domingo sigan pareciéndole fin de semana. Paula ha explicado que de lunes a viernes tiene puesta la alarma para despertarse, algo que quita el fin de semana. Además, ha detallado que los sábados y los domingos ella no entrena, y que en estos días también se salta a la dieta, aunque ha reconocido que esto último lo hace durante toda la semana. No cabe ninguna duda de que la modelo e influencer sabe contar con los mejores recursos para amenizar su rutina y disfrutar de la vida incluso en las circunstancias más complicadas.